El jueves 20 de abril de 2023, el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile inauguró su año académico. El decano de la facultad, profesor Raúl Villarroel Soto, reconoció la vocación de las y los estudiantes, quienes con dedicación y perseverancia han logrado acceder a esta etapa tan significativa para sus vidas. Asimismo, destacó la labor del Departamento de Estudios Pedagógicos y su papel significativo fomentando la revitalización de los saberes pedagógicos e integrándolos productivamente con múltiples campos del saber para seguir aportando con nuevas miradas críticas a las necesidades de la sociedad del presente. La directora del Departamento de Estudios Pedagógicos, profesora Marcela Gaete Vergara, relevó la importancia de celebrar el inicio de año académico en el Auditorio Profesora Lucía Invernisi Santa Cruz, ex decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades y precursora de la recuperación de las pedagogías en la Universidad de Chile luego de su cercenamiento en 1981. Reforzando la centralidad de las y los estudiantes que ingresaron a estudiar pedagogía a la Universidad de Chile, la directora destacó el compromiso de quienes vibran y sueñan con una educación al servicio de la transformación social, con una pedagogía que se desarrolle como práctica de la libertad hacia la construcción de una sociedad más justa. La ceremonia contó con la intervención la Política de Educación Integral promovida por el Ministerio de Educación a cargo de Alejandra Arratia, Subsecretaria de Educación del Gobierno de Chile, y la clase magistral Saberes Profesionales para la Transformación del Modelo Educativo en Chile, a cargo de la doctora Nolfa Ibáñez Salgado, Premio Nacional de Educación 2021.